Bienvenidos al canal, Anchi, mirad, no te peinaste, Anchi. Ah, sí, o no. ¿Esta peinita cepillo? No. Qué muy agujo. Hola, amiguitos, bienvenidos al canal, Madeleine en la vecina blog. Este día es el cumpleaños del vecino. Ya estuvimos cocinando, le viera que no les pude grabar cuando estaba cocinando porque estaba haciendo una cosa, estaba haciendo otra, y la cosa es que me tocó, así como que algo pesa. Bueno, no tan pesado, pero sí haciendo las cosas así rapidito porque tenía muchas cosas que hacer. Aquí esperando el elevador, pero es bien tardado. ¿Es para abajo, Belén? Vamos aquí con las princesas. Ya casi van a ser las nueve y no hemos comido. Vámonos por las escaleras, entonces. Bueno, yo no he comido. No, ni ustedes tampoco, ¿verdad? Ya tenemos una gran hambre. Me dice el vecino, ahí tengo una pupusa, me dice, se la quiera comer. No, vecino, es que yo quiero comida, le digo. Ay, vecino, que usted quiere arroz, le va a acabar. Como me encanta el arroz. Vamos a ir a ver cómo quedó el otro pollo porque le dejé todavía en el horno. A ver si ya hirvió la salsa. Imagino que sí. Sí, vecino. Aquí andamos hasta un alcohol gel. Para la manita. Así que ya vamos a parar donde el vecino. Ya le voy a mostrar lo que cocina. Bueno, es que el vecino creo que lo mostró en el video que acaba de subir. No lo he visto, lo iba a ver, pero tengo bien descargado el teléfono. Ya lo voy a poner a cargar también aquí donde el vecino. Venimos, cuando venimos a cocinar, le venimos a cantar al vecino. Hasta lo asustamos, pobrecito, ¿verdad? Al vecino. Más que Vito nos dice que estaba dormido, pero yo creo que estaba dormido el vecino. No, verdad, no estaba dormido. Así que vamos a ver cómo tenemos la comida. Vamos a ver cómo está el pollo. Miren qué rico está el pollito en salsa. Ya lo vamos a probar. Yo creo que ya. Ya está el otro, ya está. Aquí está el arrocito. Yo creí que le había puesto bastante verdurita. Pero tiene todavía un poquito. Les voy a mostrar la ensalada. Aquí está la ensalada que hicimos, la ensalada rusa. Está rica. Vamos a limpiar la... Vamos a limpiar la mesa para donde vamos a comer. El vecino decorando su pastel de cumpleaños. Le voy a dejar mi tía si quiere comer. Pues si no, que venga a traer la comida. ¿Cómo será que? Que quiera venir. No, no creo. De caramelo a petición de todos. Incluso el compañero. Te queda el caramelo, vecino. Sí. Vecino, casi no lo miro. Estoy muy cerca, pero... Y usted ahorita está enfocando como puede ser el pastel. Es que... Como estaba viendo allí el caramelo, que se mira bien rico, vecino. Sí. No. No es tan mal. Déjalo bien bonito, vecino. Claro, vecino. Porque sería como que mi pastel no estuviera bonito. Está bueno. Está bueno. No. Me falta un escuato. ¿Quién le faltó tenedor? No. Va. Va. Hay ensalada rusa. ¿Tú no agarraste ni ensalada? ¿Víctor? No voy a agarrar. Víctor está comiendo su pupusita. Está bueno. El vecino ya va a venir. Ya va a venir. Ya va a venir. ¿Y le va a poner dedicatoria? ¿Qué es eso? Señor, perdón. No se va a venir, vecino. No voy a ponerle así. ¿A quién le va a poner? Y ya le está creciendo el pelo, vecino. No le digo que es mi rápido, no me crece. Yo por eso no me fríe cuando me lo quité. Yo le digo, mi amor, que se pase el acero. Y me dice, no, me dice. ¿Y yo? No me quité. Prefiera andarlo largo, dice. Bueno, aquí en robo. Aquí en robo ya me había dicho. Aquí está. No sé porque ahorita le ponemos la chiquitito. No. Quiero ponerle canela, pero no sé. No puedo ponerle más porque. Por. ¿Canela dónde, vecino? Pues yo lo que digo yo, que quería ponerle así alrededor, pero que ya cuando lo parto lo voy a poner yo. Para mí, porque no sé si ustedes quieren así. ¿Canela en el caramelo? No. ¿Y a dónde la canela, pues? O sea, que cuando cada parte de la porción ahí. Ajá, ajá, ajá. ¿Me entiendes? ¿Cómo te crees esto? Me entiendo. Voy a decorar como estaba decorando los últimos. Me ha gustado cómo llegan a la decoración. ¿De cuál es último? Es que yo no fui. No, ahí me la dejó. Ya ve aquí. ¿Y ahora va a ser la letra o la orillita? No, la decoración. Esa ya está bonita, vecino. ¿Vean que queda bien así? Ajá, esa queda bien bonita. ¿Y a cuál es, vecino? ¿Qué color era todo lo que es? Esa es muy bien mío. Hacer que lo decían para que vean los suscriptores. ¿Y a cuál tú ya es, vecino? La 1M. ¿Y la de arriba? La 789. Pero aquí quiero ver cómo le hago. Qué rico con caramelo, vecino. Pues sí, la cosa es salir de lo común. Le voy a tomar fotos para que la gente que quiera pasteles así, pero que me los pierda. Ajá, sí. Porque hay gente que no quiere fotos. Así que no hace de caramelo, vecino. Sí. Como la gente no está acostumbrada. Pero así se hace en El Salvador. Así lo hacen todavía. Mi pa hace así. Así. Pero él también hace todo. Todo alrededor, caramelo. Pero es que lleva bastante. Porque ya cabal y se chantillen. Cabalito salió. Sí. ¿El nombre le falta? Sí. Más que un montón de bolados que me desucia. Y hoy no hay ayudante de cocina, vecino. No, mañana no voy a hacer yo. Está bueno. Yo mañana, hoy y mañana no voy a hacer nada yo. ¿No tiene pasteles? No. Hasta el viernes. Es que como bien chiquita, no le abunda. ¿Cómo le pongo la dedicatoria? Póngale... Ay, no sé, vecino. Es su pastel. Usted tiene que... Decidir. Happy birthday to me. Que usted lo está haciendo. Ajá. Así se oye bien. Happy birthday to me. Vamos a ver. Más que el vecino le deja bien que haga la aleta. Sí, pero voy a bajar de aquí. Está muy alto. Sí. Es que hay veces todo por... Y así le va a poner, pues. Y eso se pone tan bien. Nunca había visto así la edad así escrita. Ahí está vecino. O sea... Ahí está. Sí. ¿Veis qué bonito quedó? Está bien bonito ese. Y rico que va a estar. ¿Está bien? Sí. ¿Qué es eso, vecino? Pues yo estoy esperando que me canten. Miren, amigos, me canten. ¿Y cómo se pone a estar llorando? Es que esta cuarentena no viene a arruinar todos los planos que he tenido. No sé. No sé. Ahí empieza. Y entonces, yo aquí estoy esperando. No hay candela porque no tengo y porque no podemos soplar. Porque soplo y ya no vamos a comer. ¿No quieres comer pastel, Juan? Sí. No quieres pastel. Vos querés también, ¿verdad, Víctor? Sí, Víctor. Sí, Víctor. Pues no nos ha ido a dormir. ¿Quiere pastel también, Víctor? Va, pues empecé. ¿Pero en inglés? ¡SUSCRIBETE! ¡HAPPY BIRD DAY TO YOU! ¡HAPPY BIRD DAY TO YOU! ¡HAPPY BIRD DAY IN RISING LOW! ¡HAPPY BIRD DAY TO YOU! Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. ¡Ay, Bella! No se amayuzco, vecino. Pero no se pide deseo entonces, vecino. Es que imagínense, yo dije en Navidad, 2020, sorprendeme. Es verdad, vecino. Así es verdad. Así dijo. Me sorprendió. Bien sorprendido el vecino. Vamos a partir el pastel. ¿Quién quiere? ¡Yo! Yo primero. Un pedacito. Yo primero. La mujer es primero. No. Sí. Yo cuándo llegué a una pelea porque tú quieres el primero. Vamos a partir del estilo de Salvador. La decoración del pastel va a estar disponible en el... En el canal, Madelaine, en la vecina blog. En el canal de la vecina. Un plato. Y vaya. Vaya, Belén, este es tuyo porque es chiquito. Es de caramelo, Belén. Y está relleno de caramelo. No. No. Ah, no es el pan. ¡Nadio! ¡Muy! ¿Para quién es eso? Para Víctor. Ok. La Belén es la más chiquita. Después sigue Víctor, después sigue tú. Pero, pero... La vecina es la... Muy chiquita. Vecino. Vecino, vecino. Así, así ve. Bien chiquito. Así. Así. No, más pequeño. Más pequeño. No quiero tanto. Más, estamos a dieta. Pero no, no me gusta. Estamos a dieta, hombre. No me gusta la vecina. No me gusta la vecina. No, no me gusta la vecina. No me gusta la vecina. ¿Tú, amor? No. Yo quiero. Papá. ¿Tú qué? Ah, pues mamón es un pedacito chiquito. No, pero... Pero es un pedazo mediano. Mediano. No. Oye, eso. Wow. A ver si quiere más que mediano. ¿Qué será? Para mí. ¿Y usted, vecino? Yo quiero también, vecino. Ok. Uy. Vecino, no me lo voy a botar. Gracias. Los deseos de la vecina, que quería pastel de yejería. Quería pastel, sí. Y mire, y si está grueso de caramelo, mire. Ah, si le puso las capas bien gruesas. Sí, ¿ves? Ese es el suyo, vecino. Sí. Bueno, ahorita vamos a comer. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.